Ahí estamos en el bautizo y viene un hombre y me dice Me han dicho que Daskito era el que mejor juega al fútbol Y le digo, a ver, yo sí, soy bueno, no sé qué Dice, tú tienes las piernas de regate a dos Y digo, hombre, yo he jugado en el Betis Es mentira, yo he jugado en el Betis muchos años Lo que pasa es que me lecione el tendón de Aquiles Y le señalo a Luis y le digo, pero a qué, a qué es el mejor Daskito Dice, no Daskito, de Sevilla Me juego lo que tú quieras Te pone, ¿eh? ¿Anda a jugar a veces? Digo, mira, está echado en la Liga Promises Jugando en el Villarreal, en Alevines y en Infantiles Y esto hubo en la órbita del Barcelona En la órbita del Barcelona Lo que pasa es que empezó a beber a beber y se desgachó Y dice, ocho, dice, pues ahora que me lo dice Tiene cara de ser bueno, ¿eh? Dice, tiene cara de centrar Digo, es un estilo a Diego Silva Te pone, pero regatea, digo, no sé si regatea Hace de todo, que digo, es un todo campista Y cada vez que pasaba por Aldana detrás Señalaba al Luis y le decía Mira, ¿qué tiene pinta a este bueno? Dice, yo contigo no me guapo nada